Entrevista a Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista a Venevisión. Tal como lo anunciamos, vamos a estar sosteniendo una conversación la mañana de hoy con Antonio El Potro Álvarez. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día, Andrina, agradecido. Bueno, siempre te hemos visto en varias facetas en tu vida y hoy vamos a hablar específicamente de lo que es la labor social que vienes desarrollando con el sector carcelario. Vimos recientemente que culminaron los Juegos Nacionales Deportivos Intracarcelarios y quisiéramos saber cuál es el impacto que tiene esto en la sociedad y este tipo de actividades que generan a la vez tantas polémicas. Mira, Andrina, esto es algo que no solamente está privado de libertad el que cometió el delito, sino que a nivel familiar, cada persona que tiene un familiar dentro de un problema de estos también nos hemos afectado. Yo tuve un familiar durante siete años privado de libertad y qué mejor manera no solamente dejarle esa política de Estado, de gobierno, de tomar en cuenta a esas personas que cometieron un error, ninguno estamos excepto de cometer un error en esta vida y como ciudadanos aportar. En mi caso, pues, llevarle el conocimiento deportivo, llevárselo adentro de los centros penitenciarios. Lo llevamos los primeros nacionales deportivos por la libertad, algo que no se había hecho durante muchos años, nunca se habían hecho, de que cada centro penitenciario tuviese la oportunidad de que esos jóvenes o las personas que están cumpliendo una condena tengan la oportunidad de realizar una actividad deportiva. Lo llamamos por la libertad, bueno, libres de ocio, libres de la violencia, libres de droga dentro de un centro penitenciario. ¿En qué cambia la presencia del deporte, la vida interior de un centro penitenciario? Los beneficios del deporte son muchísimos. Te creas la disciplina, restas el ocio. Una de las cosas que te da el deporte y la competencia es el saber ganar y perder. No solamente se beneficia el que está realizando la actividad deportiva, sino también el espectador. Se suma a la actividad que está restando la violencia. Y qué mejor manera de poderlo trabajar en conjunto con un sistema que se ha creado, el Ministerio para el Servicio Penitenciario, y que ellos con la infraestructura y nosotros como Movimiento por la Paz y la Vida, personas que no tenemos cargo público, personas que estamos haciendo vida diferente a un cargo público, podamos aportar soluciones y no críticas destructivas. Hay quienes se preguntan por qué trabajar en el área deportiva con personas que están presas y que de alguna forma están purgando una pena en prisión, y no hacerlo por las personas que están en la calle. Lo hacemos en la calle, lo hacemos con personas que, con niños, la juventud. Es bien importante mantener a nuestros jóvenes que tengan hoy en día, su primera opción que sea un artículo deportivo, una cancha en óptimas condiciones, y no un arma o la droga. Siempre lo he tratado de expresar de esta manera, el ejemplo de su hijo no soy yo como deportista o cantante en este momento, el ejemplo de su hijo es usted como responsable de esa juventud que está creciendo, el padre, representante, dónde está mi muchacho, qué está haciendo mi muchacho. Vamos a rescatar esos valores y vamos a rescatar esa actividad deportiva que genera mucho, no solamente la deportiva, la cultural. Pero, en este caso específico que estamos hablando de los privados de libertad, es como no podemos abandonar o dejar a un lado la persona que cometió un error, por X o por Y. Porque no todos han tenido el delito de ser un violador, de ser un asesino. Sino hay delitos que personas que no están dentro del mundo de la delincuencia, que cometen un error y está en un sistema donde había sido execrado, había sido llamado hasta como escoria. Hay videos de personas que han hecho vida política en programas anteriores donde hace referencia de escoria humana a las personas que han cometido un error. Por ejemplo, ¿quiénes hacen esas afirmaciones? Bueno, pueden buscar el diputado Andrés Velázquez, llamaba en el momento que tuvo la oportunidad de ser gobernador del Estado de Bolívar, llamaba a escoria, que él no quería escoria en su ciudad. Eso no es lo que el joven de hoy quiere. Yo pienso que todos tenemos y merecemos una segunda oportunidad. Y para eso se realizaron estos juegos, los primeros nacionales deportivos por la libertad, que tengan todo el año la actividad física, la actividad de mente sana, cuerpo sano. ¿Cuál fue el gran resultado que nosotros tuvimos de estas dos semanas? Que fueron regionales y a la post, los nacionales, donde tenemos los mejores atletas a nivel penitenciario. El resultado que llama más la atención es que durante esas dos semanas nosotros no tuvimos un hecho de violencia en ninguno de los 32 centros penitenciarios que tenemos hoy en día, ni hubo un muerto. Eso es un logro grande. ¿Y qué pasa el resto del año? Porque lo ideal sería que esto no fuera durante dos semanas, sino que fuera una actividad constante y que no ocurrieran hechos violentos dentro de las cárceles. Mira, como plan piloto fue este. Y ya comenzamos los zonales a partir de agosto, para que el próximo año, a la misma época, a la misma fecha, tengamos otra vez los nacionales. Pero los zonales nos va a llevar un periodo de tres meses. Entonces, los regionales, en un periodo de tres meses más, al llegar a la final, nosotros tenemos todo el año la actividad física. Todo esto ha traído, Andrina, lo importante que es mantener la estructura física. Por primera vez también tuvimos a los medios de comunicación, dentro de los centros penitenciarios, transmitiendo en vivo y directo canales privados, canales de los medios públicos, el evento. Y no solamente estaban observando cómo se desarrolla la actividad deportiva, sino cómo está la infraestructura, cómo está la parte laboral, la parte de los retardos procesales. Esto llevó al Ministerio de Servicios Penitenciarios, conjunto con el Poder Público, el Poder Judicial, actualizarle a muchos de los privados de libertad su estatus en su condena, en sus antecedentes o en su, ahorita, su caso en específico. Combatir cada punto desde donde nosotros podamos ser útiles y qué mejor manera de seguir aportando soluciones. Yo hago hincapié en aportar soluciones, no las críticas. Hablando un poco de lo que es la realidad de los sistemas penitenciarios nacionales, la figura del líder negativo, del PRAN, cómo se involucra en estos eventos deportivos y cómo restablecer esos paradigmas y esos estigmas que hay dentro de las cárceles entre los propios reos. Mira, yo no los llamo PRAN. Es una palabra bien complicada porque le hice la pregunta. Hay una joven, puedo mencionar el canal que me hizo la entrevista, mira, AFP. Llegó esa tarde y la primera pregunta de la joven fue ¿cómo haces para negociar estos juegos con el PRAN? Le dije, señorita, usted primero y principal sabe qué es la palabra PRAN. Y no, no tiene conocimiento, no tiene conocimiento ni siquiera de la palabra. Yo llamaría líderes positivos y hay líderes negativos dentro de un centro penitenciario. El PRAN, te voy a dar, no, pero también para que las personas no tengan el conocimiento de SPRAN, bueno, es un preso rematado asesino nato. Y la persona que está buscando el bien y el que está buscando llevar soluciones positivas, yo no puedo intercambiar ideas con una persona que su coeficiente intelectual nada más le indique que él tiene que ser un asesino. Pero ¿cómo hacen para negociar lo que yo les planteaba? Es un poco ingenuo pensar que de repente un líder negativo pudiera estar en pro de una actividad deportiva. ¿Cómo hacen para la convivencia? Lo vimos, lo vimos, claro que lo quieren, claro que quieren el cambio, claro que quieren... nadie vive feliz dentro de la violencia, nadie lo hace, lo vimos. Están 32 centros penitenciarios que a su vez en conjunto estuvieron unidos para realizar estos juegos. No hay negociaciones, lo que hay es disposición de personas que cometieron errores y quieren involucrarse a la paz, a la vida, al progreso de una sociedad donde demanda seguridad, donde demanda tranquilidad y ahí es donde tenemos nosotros el fuerte. Se nos agotó el tiempo. ¿Vas a continuar con esta actividad dentro de las cárceles? Claro que sí, por supuesto, y agradecido con la Ministra Iris Valera, la doctora que me dio la oportunidad de cohesionar y de juntar esfuerzos para llevar la mejor solución no solamente a los centros penitenciarios, sino a todo el país. Bueno, agradecemos por haber estado hoy en Entrevista a Benevisión y bueno, que sigan adelante todas estas actividades sociales en beneficio del país, que al final es lo que todos queremos.